Y que tu amor venía con la tarde El amor se queda, lo demás se va Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va Vi que el tiempo supo esperar las distancias En las noches llantos, en los días calma Vi que mi amor, cuando tu no estabas Quedó en un te quiero y allí descansaba Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va Y así mi amor, no te podrás olvidar Como la piedra, el río lo ve pasar Vi que hoy mi cuarto estaba desierto Mis caricias cerca y tu piel muy lejos Vi que así la noche me iba envolviendo Cambio cada lágrima por un beso Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va Como la piedra, el río lo ve pasar El amor se queda, lo demás se va La 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 la